Hola, ¿qué tal? Somos Río Roma. Y bueno, porque ustedes lo pidieron a través de Twitter, que, bueno, a través de arroba rioroma mx, pues quieren saber cómo se toca con una simple guitarra, qué pisadas son para cantar y dedicar la canción de Me cambiaste la vida. La verdad es que, digo, es una canción como, la puedes llevar serenata, la puedes cantar, la puedes dedicar a tu novia así cerquita. Y es muy sencillo, es muy sencillo. Por eso queremos enseñarles, pues, las pisadas básicas, ¿no? Obviamente, la regla original, pues, tiene toda la dotación de instrumentos, pero bueno, con una simple guitarra lo pueden hacer de la siguiente manera. La canción empieza en sol. ¿Qué tono vamos a utilizar? Vamos a utilizar sol, tocado de esta manera. También se puede tocar así sol, como saben. Pero vamos a tocarlo así porque nos va a ayudar para un acorde que necesitamos hacer. Entonces, es sol, si menor, do. Después vamos a quitar en algún momento este dedo, de do. Y va a quedar siendo do con séptima mayor. Entonces, después, la menor y re. Y va a haber un momento en que vamos a ocupar, que vamos a estar en sol y vamos a pasar el dedo índice a fa sostenido y este lo vamos a poner aquí. Vamos a dejar abierto el mi para hacer re con bajo en fa sostenido. Suena así. Es importante también si pueden hacer el arpegio porque le da, pues, le da, no sé, onda, ¿no? Más como es el arreglo original. Entonces, bueno, empecemos así. Se prepara en re. Raúl va a ir cantando mientras yo les voy diciendo los acordes. Dice. Sol. Si menor. Do. Quitamos el índice. La menor. Re. Sol. Aquí es el cambio. Estamos en sol. Y menor. La menor. La menor. Vamos a la vuelta otra vez. Re. Con bajo en fa sostenido. Y menor. La menor. Con bajo en la tierra. La menor. Do. Y menor. Ahí pueden hacer un pib. Y menor. I. Y menor. Do. Sol. Otra vez. Si menor. Do. Do. Quitamos el dedo índice. Y la. La menor. Re. Otra vez. Sol. Bajo en voz extendida. Mi menor. La menor. Yo amo. Re. Preparamos sol. Do. Re. Sol. Bajo en fa sostenido. Mi menor. Mi menor. La menor. Re. 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 Do. Re. Otra vez. Sol. Abajo en fa sostenido. La menor. No hay dudas aquí. Urhe. El miedo se fue de ti. Y tu non gracias a ti. Hacemos sol, si menor, do, do, re, sol, otra vez, repetimos, pero se fue de mí, otra vez, do, re, y todo gracias a ti, sol, ahí está, bueno, es como la manera más sencilla, más básica de tocarla, pero inténtenlo, van a ver que es muy fácil y les va a ir muy bien, es una canción que se siente cuando uno la canta, así que mucho cariño y bueno, para que la practiquen, hagan un clic en el siguiente link y practiquenla con nosotros. Somos Río Roma, me cambiaste la vida, muchas gracias.